No alcanzó a tomar la pelota, Jordi González. Atención. Toma la pelota ahora, Jordi González, el equipo rojo. Corre en dirección contraria, le permite ponerla, lo hace bien, rápido. 28 segundos. 33 segundos ahora. Bien, buen tiempo, le digo para la primera pelota. Para la primera encestada. Hashtag, ah, mira, está bueno que hay 7, que los pusieron. Muy bien, gracias. 50 segundos, dos campanadas, tiene el equipo rojo. Dos, perdón. Dos encestadas. Va para la tercera. Hoy no. El movimiento de las manos. Dos, tiene que ir cambiando, según como vaya la posición del cuerpo. Jordi González, trabajo abdominal ahí, ¿eh? Eso. Se complica. No tiene la posición, tiene miedo de errar y perder el tiempo. El mismo que se está tomando el ponerle, es el mismo tiempo de subir y bajar otra vez, le cuento. Mucho tiempo, Dios mío González. Atención. Ay, la pones mal, se demoró y no lo logró. No, nuevamente baja el equipo rojo. Tiene que entrar a la piscina. Va a la parte del ascenso. Recuerdo, en la primera temporada, algunos ahogados tuvimos en esta competencia. Por primera ocasión lo hace correctamente. Ahora, ya tienen 3, 1 minuto 37. Bajó muchísimo el tiempo, ¿ah? El tiempo promedio, me refiero. Fernanda Gallardo, con problema en el dedo, sin embargo, competirá contra Jordi González. Hasta el momento, nominada también. Lo hace correctamente. Vuelve a la carga el equipo rojo. Casi 2 minutos. Estamos con 4 para el equipo rojo. La competencia tendrá un tiempo de 6 minutos. Son 13 pelotas que están total en la piscina. ¿Quién lo hace primero? Las 13 encestadas. O los 6 minutos. Dependerá de ellos. Lo hace correctamente Jordi González. Nuevamente para abajo. Mario Vélez es el vocero. Le dice, súbale rápido. Así dice Mario Vélez. En el ascenso nuevamente. 2 minutos 30 y tienen 5. Podrían llegar, ¿ah? ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. Se lo hizo. Correcto, lo hizo entonces. 6. Yo pregunto, pero eso lo hizo. Ahí venía una interrogación invisible. Lo hizo. 6. 2 minutos 50 ahora. Que regresen. Mario Vélez pide que lo vean. Que corran. Igual es el cansancio para los competidores. Corre de un lado, corre al otro. Pon el peso encima. Jordi González lleva la peor parte. Ella dijo, tú voy a competir, ¿ah? Listo. La número 8. Les quedarán 5 a partir de ahora. Si lo hacen en estos 2 minutos 40 segundos que tienen, quedan en 9 ahora. Me parece que lo van a lograr. Quedan 4. Y ahí mediremos tiempo, ¿ah? Ahora quien lo haga más rápido, será el que gane. Pesca humana, señoras y señores. En calle 7. Se toma unos cuantos segundos. Jordi González, ¡ay! Se le cae, ¡no! 3 minutos 45. Aún así, creo que pueden llegar a las 13 encestadas. Karim Barreiro sufriendo como si estuviera en la primera temporada compitiendo ella. Grita, sufre, llora, salta, brinca. ¡La meta, sí! Ahora tienen 10. Le quedan 3 y quedan 2 minutos de competencia. Para el equipo rojo. Se lista y se prepara ya el equipo amarillo también. Han visto la técnica que han usado los rojos y ahora podrían hacer lo mismo. O podrían hacer lo mejor. Tienen que ver también las falencias. 4 minutos 14. Vienen la número 11 ahora. 4 minutos 20. Le queda 1 minuto 40. Atención. Les quedan 2 encestadas, que creo que lo lograrán. Nuevamente corriendo Alex Elion Paredes, Douglas, Lascano y Rambia Cres. Mucha gente comentando en el arroba K7TC, en Instagram. Una locura la gente. Gracias. Le queda una más. Atención. Se va a terminar. Estamos en 4 minutos con 45. Se viene el último minuto. Pero parece que lo van a hacer. Parece que lo van a hacer antes del último minuto. Atención. Lo hace en el 4 minuto 53. 4 minuto 53, embocada. 4.53. Ahí está registrado 4.54. Mientras el tiempo transcurrió. Pero es 4.53. Por favor. Vamos a hacer... A tratar, porque la objetividad no existe. Pero vamos a tratar de ser lo más objetivo posible en el mundo. Muy bien. En la pantalla se muestra el 4 minuto 54, obviamente porque el tiempo mientras se para se toma unos cuantos milímetros del segundo y eso es lo que retrasa. Pero 4.53 es el tiempo medido y dicho por todos nosotros. Algo que quiere decir Vicente. Sí, Rona, que estamos esperando por Campanita.